¡Suscríbete al canal! El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población. Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplaramente por la justicia. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación. En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del nororiente, mi gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria del estado de emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento, he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos merecemos. Seguiremos trabajando en las grandes prioridades de nuestro gobierno, en la masificación del gas para todos los peruanos, en la renegociación de los contratos lesivos para el estado, en cobrar las deudas históricas en la segunda reforma agraria. La defensa de la patria siempre será nuestra principal razón. Vive el Perú. Muy buenas noches. Qué vergüenza ajena das escucharlo realmente, señor Castillo. Qué patético mensaje. Qué manera de evadir el tema central tratando de colgarse de la desgracia del terremoto, como si la desgracia de todo el país, y no solo de Amazonas, sino de los 24 departamentos, no fuera el hallazgo de cuarto poder anoche. De eso tenía que hablarnos y de eso no ha dicho absolutamente nada. Ha evadido el tema, nos ha hablado nuevamente de que hay partidos que no aceptan el resultado electoral, nos ha hablado nuevamente de que no aceptamos que un campesino, un rondero, un maestro sea presidente de la república. Y tiene la pésima idea de rodearse de todos estos personajes, muchos de ellos ya deberían estar y no en su casa ante la fiscalía, como Pedro Franque, como Aníbal Torres, como Juan Silva, entre otros, pero los usa de escenografía, cuando más bien debería esconderlos para olvidarnos de cuál es la catadura moral de su gobierno. Pero no, los emplea ahí, de decoración, y nos recuerda cuál es la entraña de este régimen. La entraña mafiosa, la entraña de ese sujeto que con gorritas se mete escondido, disfrazado, a reunirse con personajes sordidos y a recibir paquetes, encomiendas, bolsas. Qué vergüenza de mensaje presidencial, de verdad, patético. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos.